¡Gracias! ¿Llegó mi niña? ¿Cuál de todas? La Olga Segunda. ¿Quién va a ser? Ah, no. La Sita Segunda yo no la he visto. En cuanto la vea y le decís que venga, tengo que hablar con ella y con su hermana. Ya, pues yo le digo, señora. Aquí está su pandalito. Aprovecho. Manga de flojo. Santísima Virgen del Carmen, patrona de Chile. Ayúdame a tener fuerza para que todo salga bien este día. Olga, primera, Capitán Lorenzo, me vaya a contestar, sí o no, por la cresta, cambio. Juan, contesta por la misma mierda, cambio. Más que le van a ir a un movimiento flojo rematado porque te la voy a tener que ver contigo, cambio. Despierta. Prasmís, muy gordita cachipurri. ¿Qué pasa, carajo? Perdón, muy gordita cachipurri. Es finí, miña, ni ha hecho tíberras, Buditz. Sí, le he dicho que me dolía en cristiano. Vigá, y córrete antes que te aborre. No, invítalo, viú, mochín. Contéstamelo tú a ver. Cambio. ¿Qué pasa, gatita? Cambio. ¿Acaso no te habéis dado cuenta que hoy día tenemos debut? Mira la hora que hay, no hay nadie trabajando. ¿Dónde está el braullo? Cambio. ¿Durmiendo de estar ese flojo? Cambio. Déjame que yo despierte a la gente, déjame hablarle a la gente. Voy a sacarlos de la cama, todos esos buenos paná. Cambio. Despierten. ¿Dónde está el jefe de pista? Braulio Canales, aparecete inmediatamente. Estoy listo, mi soberana. ¿Qué pasa? ¿Me querís decir que te venís recién levantando? ¡Flojo, retamoreado! ¡Muévanse todos de una buena vez! Ay, María. ¿Cachango? Vas a tener que tirarme un cago a hacer. La italiana amaneció en candela. César, lejántate, lejántate, hombre. Ya, Lázaro, arriba, arriba, que la italiana está llamando para la función. ¿Qué le pasa, tío? La carpa está llena de gente, hombre. Pero se la funciona en la noche, papi. ¡Muévanse, tío! ¡Muévanse la caula, hijo! En eso estoy, suena. En eso estoy. Sale, 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 sube, sube, sube. Quiero ver a todo el mundo trabajando. Y quiero ver a mis hijas cuanto antes aquí. Tengo que reunirme con ella ahora. Ya, mi amorcito, sube, mamá. Espérate, que tengo que esperar que llegue la Jessica. Ah, mi hija me está buscando. Veme a la niña, querida, Jessy. Sí, no se preocupe, sube tranquilo. Ya, mi hijita. Ya, vámosle. ¿Ya escucharon a la señora? ¡Despertarse! ¡Todo el mundo a trabajar! ¿Dónde están los libreas? ¡Quiero a todos los libreas aquí! ¿Dónde, capitán? ¿Dónde está ahí? ¡He metido dos, flojo! Mientras la Jessy nos vea a la niña, nosotros podríamos aprovechar de ir a la casilla un ratito. ¿Qué decir? Ya. ¿Ah? Ya, ¿por qué, chorrita? ¿No se me ponga fresca? ¿No es que tenemos que seguir ensayando todavía? ¡Shh! Rájate con un besito más que sea entonces, po. Venga nomás. Las órdenes a los libreas se las doy yo. Por algo soy el jefe de pista. Ustedes vayan a ordenar el coreto. ¿Y por qué querrá mi soberana reunirse con las niñas? Algo debe estar pasando. Pero no te preocupéis. Más rato yo subo y le arreglo el genio. ¿Así? ¿Cómo? Yo sabré, pues. ¡Israel! Pon el cartel en la entrada. ¿Y eso? Gracias, callero. Que te vaya bien con tu mamá, brinca. Gracias, mi amor. ¡Ah! ¿Qué pasa? Mi amor, date vivo el ojo por si aparece un barco en el puerto. ¿Cómo se dice en uno de esos bien en mi cachito, brinca? En una de esas, brinca. Que te vaya bien. ¿Y pa' qué nos querrá mi mamá, mi nena? ¡Shh! Si fuera bruja andaría en escoba, brinca. Mandarina, mandarinita. ¿Dónde te metiste, niñita? Por Dios. Termuti. ¡Se arrancó la mandarinita! ¡La niña murió! ¡Mandarinita, mi amor! ¡Mandarinita, mi amor! No se preocupe, su interleonor. Yo le ayudo. ¡Muchas gracias! ¡Nacho! ¡Vamos allá, mi hijita! Lo siento, pero yo no voy a poder ayudar en su nombre de magia, Gasparín Paredes. ¡Niet! Ya hay muy tarde para abstenerse. ¡Ágame la finesa! ¡Oh, boche, muy! ¡Paché muy mieds que volve! ¡Ah, volve, volve! ¡Venga, barcelona! ¡Niva, brojera! ¡Niva, brojera! ¡Mamita! ¡Volva segunda! ¡Madre segunda! ¡Madre segunda! ¿Cómo amaneció, mamita? Bien. Lo que pasa es que estos flojos rematados me tienen recabriado. Bendición, mami. Dios te bendiga, niña. Oiga, la estamos esperando ya en el Imen. ¿Y? ¡La hola, mi niña! Todavía no ha llegado, mami. Bendición, mamita. Que Dios me las bendiga a las dos. ¿Y para qué nos mandó llamar, mami? Si hay algún atado, suéltela al tiro nomás. Yo quería hablar con las cuatro. Valeria, ¿le dijiste a la Olga segunda que viniera? Sí, mami. Yo hablé por teléfono con ella y me dijo que venía. ¡Ah! Nunca se sabe con la poto loco. Yo que usted no la esperaba, mami. Ya, no sé, carbonera, si ella siempre llega. Es cuestión de tener paciencia, ¿no va? Ella debería estar aquí. ¡Valeria! Mande, mamita. Baja al circo. Y no volváis hasta que no encontré a tu hermana. Sí, mamita. Y ustedes dos vengan a ayudarme a vestir, que no quiero que esta cabra me encuentre todas cachalandradas. Sí, mami. Hola, mami. ¿Y qué se abone? ¿Escuchaste los gritos de mi mamita grande? No. ¿Qué le pasa a tu abuela? Esta furia. Pero con vos, en todo caso. Ah. Bueno, hoy día yo voy a hablar. Voy a hablar con ella sobre nosotros. ¿En serio? Sí, mamá. Uy, David. Te quiero tanto, sabía. Vamos a tener que hablar con tu hija también. Ah, no. La habitita cuarta es un siete. Me va a poner ni un problema ella. ¿Y tu ex? Me da lo mismo el Luis a mí. Sí. Mirada. Mirada. Dost, mirada, ti teしい, amigos. Escalo aqui y aquí no vienes. Si teo. Iasi problema estranto. Mosquejo. тысяч Rider. ¿Has visto llegar a la Olga Segunda? Hace un ratito yo la vi entrar a la casilla de su mami. Gracias a Dios que llegó esta foto loco. ¿Poto loco? ¿Cómo está el corazón? Muy bien, pues, malita. Qué tan linda. ¿Qué te hiciste en el pelo vos? Como que nada, tontaleza, ya vos cuenta. Venga, vos te veis súper rica. Gracias. ¿Y tu familia bien? Bien, gracias a la Virgen del Carmen, ¿no? Oye, ¿sabés que mi mami quiere hablar al toque con las cuatro? Así que vamos al tiro para allá. No, por ahora no puedo. ¿Qué sabés que salí muy rápido y no alcancé a traer zapatos? Así que me voy a comprar un par. Oye, pero va y después... No, por Lola, permiso, permiso. Ya. Si mi mami quiere hablar conmigo, que espere nomás, po. Yo hace rato que me indementicé de ella, así que nos vemos más tarde, ¿ah? Entré en la caja, señorita Natacha. Hágame la fineza, dama. Miet, no puedo, señora Paredes. Yo tengo claustrofobia, entienda. Prefiero hacer solo mi nombre de Hula Hop. Mieta, se le digo que estoy perdiendo el paciencio. Ya, vamos. Quiere bajar el círculo. Vamos, ya, vamos. No, 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 no. Llevo en paz. Tome esa, tome esa. Tome esa. Vamos, tío, corazón. Vamos. Voy a comprarle un regalo a mi amita grande. No me podía haber dicho a mí que la acompañara, pocinita. Sí, pero es que prefiero el conveniente. Así aprovechamos que escuchara un ratito. Ya va. Está ahí cada día más linda, corazón. Tome las niñitas. Tome las niñitas. Ya, ya, ya. Vamos a practicar un poco de clave y cacao. Usted está más lento, más fomeo. Pero cómo vamos a empezar si parteneramos con su hijo todavía, po, César. Pero no podemos seguir esperando, po. La Valeria debería pasar una multa, debería. ¿Saben? Vamos a empezar con la rutina del cuco. Homenaje al finado a Brandillo Machuca, po. Oye, tenés que comprarle algo a la italiana sí o sí. Me gusta comprar un regalo al día del debut. Siempre lo he hecho. Oye, ¿qué te pasa vos que andáis tan linda, corazón? No, siempre nomás, po. No, po. Ya, po, si andáis como contenta. Suéltala, po. Para llegar tu chaqueta. Ya, po, cuéntame qué te pasa, po. ¿Ah? Estoy enamorada. ¿Qué te pasa, infeliz? ¿Y es del circo? Ah, no sé, no yo. Ya, pues cuenta, no te hagáis la linda conmigo, po. Hoy día te lo voy a presentar. No, pues quiero saber ahora quién es. No, la comida te lo presento después de la función, así me aseguro que te quedáis. ¿Qué? ¿No será que volviste con el Luis Rubio? No, estás más loca con ese gallo de una misa, yo. ¿Entonces cuenta quién es, po? Ivonia, ¿qué pasa? ¿Por qué no me decís vos estés enamorada? Yo me enamoré una sola vez en la vida, corazón. ¿Te hago cuenta quién es? No, no me eches. Se pesa. ¿Y vos estés cargante? ¿Qué le pasa a la niña, Jessy? Ah, parece que tiene un chanchito. ¿Por qué no le tocáis el pañal a ver si no se hizo? No, si está sequita. Tía. ¿Oye, estará enferma la niña? No, si mi estrellita está impecable. ¿Y tú, amorcito? ¿Te has sentido mejor? ¿Por qué me preguntáis eso? ¿Encontráis cara enferma? Para mí vos estáis más ricos que nunca, vos. ¿Y vos? ¿Qué? Tú eres más linda que el sol, po. ¿En serio? Como mamá, tipo, por favor. Soy entera, mamá. Valeria, le dijiste a mi niña que era importante. Sí, mami, pero me dijo que tenía que ir a comprarse un par de zapatos, vos. ¿Y eso? ¿Eso era un coche importante? Chita, me podría haber pedido un para mí. Ay, empecemos sin ella nomás. Total, no es ni el circo. Te equivocáis, Lidia. La Olga Segunda es del circo, aunque no trabaje con los ocho. ¡La Olga Segunda! Permiso, mi soberana. Hola, hija. Hola, papito. Buenos días, lindura. Buenos días, papito. Buenos días, papito. ¿Cómo estás, mi hijita? Bien, papito. Hoy es gato en orden en el circo. Sí, sí, no te preocupes. No me acuerdo de lo he mandado a llamar a ustedes, yo. ¿Qué pasa? ¿Qué es tan urgente a tus hijas, gatita? ¿Le pasó algo, mi soberana? No me pasó nada. Si lo hubiera necesitado, lo habría mandado a llamar. Pero, en fin, ya que estamos aquí, adelantemos algunas cosas. Valeria, ¿colgaste el programa en el coreto? No todavía, mamita, pero en todo caso ya está listo. En cuanto volváis al circo, lo colgáis. Braulio, ¿están todos los artistas trabajando? A decir verdad, no, mi soberana. Lidia, ¿tus niños no se han presentado en la pista todavía? Ay, cabros, ¿de por qué? Días se tienen que haber quedado dormidos. Pero van a ver nomás. Lo voy a acusar cuando llegue su mamá. Ese hombre no sirve para cuándo te vaya a dar cuenta, Lidia. El erasmo es re buena persona, mamita. Sí, muy buena persona. Valeria, le vaya a pasar multa a mis cabros. Aunque sean nietos míos y sean mis regalones, tienen que aprender. Sí, mamita. Capitán, ¿solucerá este problema de la carpa? Ah, sí, está todo como a usted le gusta, gatita. Ay, Elena, no se queda mirando por la ventana, que me pone nerviosa. Sí, mami, ya. ¡Hola, poa! ¿Cómo están las tontalezas? Venga, vaca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué alegría tan grande de ver este cabro pesado. Oye, parece que los hermanos quinteros ya no van a venir, así que démosle a nosotros. Oye, empiecen con un cruce sencillo. No, partamos con un doble al tiro nomás. No, 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 David, brother. Calienta primero. ¿Vos sabéis cómo soy yo? A mí me gusta ir rápido. Ah, bueno, dale. Rodrigo, vamos. Oye, sí, lo sé que estoy un poco cansado. No, tu cabro, hay que ponerle tinca nomás. Vos tenés talento, así que no me sorprendería que pronto te llamaran de un circo extranjero. Ya, sería súper encachado que te llamaran de un circo de afuera, Rurru. Ya, bueno, hagámosle empeño entonces. Ya, bueno. Oye, cuando yo me descojo, ahí sale. Vale. Un minuto. Atrás, nada, por un no. No, no, no. ¡Oh! Estábamos esperando. Ya, pues sí sé, no me molesté más, po. ¡Vos, loco, cómo estáis? Uy, qué bueno, vete. Chita, que tenéis el pelo largo. Y vos, toda peladita, ¿qué te pasó? Nada, me dio la lecera nomás, po. A vos, ya te saludé, po, vale. Ya, po, Lidia, que le dan un abrazo. Hola, po, todo loco. Ay, chita, que estáis del día, niña. Me hizo un tratamiento re bueno. ¿Y cómo estáis vos? De lo más bien, po. De lo más bien. ¿Y cómo están los galanes? ¡Ah! ¡Bien, po! ¿Y tú? ¿Seguí en el círculo de hermano Goretti? Ahí sigo, po. Estáis más guataca, Cacati. ¡No salís solente! Bueno, ahora que llegó mi hija, no les quito más tiempo. Ya, ya, vamos saliendo el parcito, si no la señora se nos enoja. Ya quiero aquí a la ventana, ya, vamos. Moviéndole esqueleto, vamos, 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 vamos. Ya, po, Cacati. Oiga, mami, ¿cuándo se ha cambiado el color de la ropa, po? Le está pagando de más a la virgen usted, ¿ah? Ay, fesa. Lidia, sí, no le han enguitado la vida, que tenemos mucho que conversar. Ya, po, ¿aquí hemos tejido entonces? Ya, 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 ya. Oigan, yo voy a empezar pelando. Lidia, escúchame. ¿Se acuerdan de las cifuentes? Las guatonas esas que hacían malabarismo. La Mónica. Ya, po. Mami, escúcheme. La Mónica se tiró la cara, quedó con los ojos por aquí. ¡Oh, qué cerco! Ya, pues, ya, 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 ya. Corre, chacote. Es que... Quiero hablarles de algo que es muy importante. Capitán, tiene que ir urgente a la vista. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué haces callado que quiero escuchar? Si le pones color. Ustedes saben lo importante que va a ser para mí este circo. No tiene ni qué decirlo, vos, mami. He dedicado a él toda mi vida, gracias a Dios y a la Santísima Virgen. Ya. Pero lo único que siento es que no tenía a mi lado a tu padre. Olga se gusta. Me había gustado tanto compartir a la idea de un debut con él. Ya, pues, pero tiene a sus hijas, pues, mami. Sí, mami. Que la acompañan y la quieren tanto, pues. Pero faltaba ahí, vos. Bueno, cada cual con su vida, pues. Yo estoy muy orgullosa de las cuatro. Y nosotras de usted, mamita. Sí, vos, mami. Usted sabía llevar este circo como nadie. Sí, pues, y ha sido re buena mamá. Un ejemplo, vos. Pero estoy cansada. De eso justamente quería hablarle. No voy a acompañarlos más en las giras con el circo. ¿Qué dijo? No toquí nada. Pero, mami, usted no puede hacer eso. Voy a retirarme. ¿A retirarse? Y quiero que una de ustedes se haga cargo del circo. ¿Y alguien más sabe de esto, mami? Y no quiero que nadie lo sepa. Así que usted es bien callado. No quiero que nadie del circo sepa nada de esta cuestión. Quiero que se consenche en el debut y que no ande empezando el de cera. Pero, mami, usted no puede retirarse así como así del circo, vos. ¿Y por qué no? Pues tiene derecho a hacer su vida tal como nosotros. No lo hago de nada para hacer mi vida como vos decís. Bueno, y si así fuera, ¿cuál sería el problema? A ver. Oiga, mami. ¿Y en cuál de nosotras cuatro ha pensado para hacerse cargo el buque? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? La que haga más mérito, esa me va a reemplazar. ¿Y qué va a hacer usted entonces mientras nosotros vayamos de gira? Quedarme aquí, por mi casa. ¿Sola? Eso está por verse. ¿Qué va a hacer de este circo ahora sin la italiana? Mi soberana no va a dejar a nadie votado. Eso yo se los puedo asegurar. Por si no escuchó, la señora Olga se retira. La paz que este circo se termine. Oiga, lindofo, no me más lío. Aquí nadie ha dicho nada de eso. Caballero, cojan la cosa con calma. Aquí nadie es oficial. Por lo demás, los artistas, tenemos derechos, tenemos. No estamos en alagüenas de Dios. Ah, qué derecho. En cuanto a las cosas engranan más, los que siempre pagamos el pato somos nosotros. Háganme la fineza. Pero eso no es nada lo que está pasando acá, abuelo. Bueno, pero igual podía pasar, por robo. A ver, ¿por qué no paramos la cháchara y seguimos el ensayo? Aquí cualquier excusa buena va a dejar de trabajar. Ah, yo le echo toda la razón al David. Jessica, quiero que me cambie el peinado. Sí, sí, ya está lleno. Ya, pero ahora. Todos escucharon a mi amita grande. Una de sus hijas se va a quedar al mando del circo y punto. Ojalá que sea una que se lo merezca. Todas sus hijas se lo merecen. No todas, capitán. No todas. ¿Estáis contentos, hijo peluque Tony? ¿Vas a cagadita que te mandaste por intruso? Yo no hice nada, por gordita cachipurri. Es mejor saber verdad, muy gordita cachipurri. Este debe ser el barco, mi amor. No se ve por ningún lado la niña. Brinca, parece que allá viene. ¿Dónde? Allá, po. Mira. Ahí viene. Apúrate, po. Sí, ahora que hayas en la dueña del circo te has puesto mamá donado. Brinca. Todavía Carolina, que todo es mía. No. Ay, mi chiquita. No. No. Ves. No. 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 ¿Qué estás, señorita? ¡Jessi! ¿Estás segura? Esta es la bebita del Rodrigo. Cosita más linda que Dios la bendiga. ¿La querés tomar? No. ¿Jessi habrá algo que hacer? Me gustaría ayudar, ¿sabés? No soy para estar hecha sin hacer nada. No, ya está todo listo con la función. Ya usted descansa nomás. Cosí. Muy rápido. ¿Quién está ensayando, Jessi? ¿Las travesitas están? Permiso. Ya. Bueno, Rodrigo. Dale de nuevo con el truco ese que todavía no sale. Vamos. ¿Por qué no lo dejamos hasta aquí nomás, mejor? No. Una vez más. Yo no estoy conforme con el truco. Pero es que el rol no está terrible. Acansábamos de irme. ¿Estás bien? Hola. Cáchala ahora en la segunda. No vaya a bajar a darme un abrazo. ¿Y vos? ¿No te animáis a subir? Ya. Despíete tu amigo. Vos sabés que hoy día es el debut. Y la abuela tiene que estar todo tiquitaca. Te tengo lista la camita en la casilla. ¿Más ratito voy a ir para allá? ¿Cómo más ratito? ¿Y por qué? No voy a vivir nada en el circo yo. ¿Pero qué estás diciendo, mejita? Ah, mi amor. Es una talla de la niña. No es que tanta llena la nave a Carolina. No es cierto que es una broma, mi amor. ¿Ah? No. No es nada de broma. ¿Y dónde va a vivir? Vamos a rendernos de casa por internet. No le estoy nada preguntando a usted, joven. Bien, disculpe. El Matías y yo vamos a vivir juntos. Ah, déjese en la escena y véngase con nosotros, no más, mi hijita. No voy a vivir nada, sí. Hace tiempo que no hago esto. ¿Preferís bajar? No, ya, vamos. Dale, no más cuando queráis. ¡Bravo! ¡Lista! ¡Qué cosa más hermosa! Dime si no es una maravilla. Uy, es preciosa y es de oro, ¿eh? Oye, va a haber que tomarle a tu malla. Va a haber que subirle ahí el faldón, chinita. ¿Y qué es la segunda la eligió? ¿Ah, sí, ah? Tan simpática que ella no ha encontrado esto. Terrible, simpática la foto, loco. Sí. Pucha, a mí me da pena que no se puede quedar con nosotros todo el año. ¿Sabés que yo la he hecho de menos cuando se va? Ay, que sabés que... Debería quedarse, no ya hay que... ¿Sabés que la foto, loco, oye? Siempre, siempre, siempre... Aquí ve, aquí voy a retomarle. Se ha llevado mal con mi mami. Es una lástima, pero es así, pues, chinita. No, pues, chinita. ¿Qué? Sabés que yo te tengo que decir una cuestión bien importante. ¿Qué cosa, güey? ¡Oh, esa cara! Porque estoy enamorada. ¿En serio? ¿Y de quién? Del David Valén. ¿Y hace cuánto tiempo que estaría aquí, vos? Tres meses. Nadie me dijo que venía del debut. Vengo siempre. Yo ya había perdido la esperanza de volver a verte. ¿Y qué te trajo por acá? Tu mami, pues. Y ella me mandó a llamar. ¿Ella? Sí. ¿Tú te estás llevando mejor con la italiana? Desde que me fui a este circo, sí, po. Ya, esta es mi casilla. ¡Guau! ¿Queréis conocerla? Sí. ¿Y no te da julepe a invitarme a pasar a vos? A ver. ¿Y por qué me da julepe? No sé, po. A lo mejor hay alguien adentro. Alguna minita, digo yo. Ah, no. No te conoceré yo a vos, po. Ya, pásala mejor. ¿Y qué Dios te pille confesar? Gracias. Terrible encachado el David, po. Oye, ¿y le contaste a tu tía, Olga? No, le dije que la noche se lo iba a presentar. La dejé más metida, ¿no? Sabés que el David va a hablar con mi amita grande, papá, y le permiso para que los podamos ver sin problema. ¿Qué decís tú, mami? Bueno, si tú soy feliz, po, chiñita. Claro que sí. ¿Qué sabés que él se ha portado tan bien conmigo, el David? Mi chiquita, sí. Ya. Sírvete esta agüita de menta que te va a hacer bien. Cuidado con quemarte, sí, ¿eh? ¿Sí qué? ¿Me voy a quemar? Ah. Oye, sí estoy bien, ya. ¿Y qué te dijo el médico la otra vez que fuiste? No, nada, que tenía una infección, no, pero no te lo vi. Es que te quiero verte bien, porro, rojo. Pues estoy bien. ¿Qué? Ay, aquí está tan preocupado, eh. Venga, venga. ¿Sabés lo que estaba pensando? Aquí está avisando, ¿no? A ver, cuéntame. Que la Dafne María la necesita un hermanito. ¿Ah? ¿Cómo te va a hacer otro hijo? Me gustaría mucho. ¿Qué te pasa, Ror? No, a mí le será tú, no. No. Bueno, ¿y? ¿Te había quedado un análisis de paso? ¿Ah? No sé, po. Ahí voy a ver. A lo mejor tu mami te elige para que te quede a cargo de cerco. ¿Y quién te contó que anda en esa, po? Pero si todo el mundo lo sabe, po. Bueno, vos estabas y no estabas en esa famosa reunión. Sí, po, pero no me la recordís, po. No me gusta cuando mi mami empieza a decir lo que uno tiene que hacer. Ya, ¿querís tomar algo? Ya, po. Bueno. Buah, pero salta con algo más fuertecito, po. ¿No será temprano para volverse a chupar, eh? Claro, que no mato, te digo. Ya, vos, ya, vos. ¿Y a vos quién te hace el desayuno? Nada, yo me lo voy a salir, eh. Salta pa'l lado. Vos no sabías hacer ni una taza de queso. Ya, suéltala, vos. A ver, ¿quién te está haciendo las cosas? Menos preguntas y me perdón, oye. Me estáis poniendo el gorro, David. Contéstame, vos. A ver, para, 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 para. Nosotros dos hace mucho tiempo que no nos vemos. Así no, no tenéis por qué venirme a pedir explicaciones. Te las pido igual, no me aspo. Ven, por acá. ¿Nadie? Tía. ¿Qué estoy haciendo? Me alegro de estar pensando en descansar. ¿Y tú no sabías vos eso? Todo se sabe. Le dije a la Valeria que no se lo comentara a nadie. No, si la Valeria no me dijo nada. Que eso, tranquila. De todas maneras, bien merecido ese tiene el descanso. Harto que ha trabajado usted, pues. Muerta, voy a descansar. Antes lo veo difícil. Me imagino que está pensando en la Valeria para ocupar el cargo que usted va a dejar, ¿no? Gracias a Dios, fíjate, ella es la Santísima Virgen. Yo tengo cuatro hijas, cállate, cuatro. Sí, pero hay una que está descartada por lo mal que se ha portado con usted. ¿Cuál? La Olga II. Para que sepáis, la Olga II es tan hija mía como la otra. Con el David nos conocemos hace harto tiempo. ¿No me habíais dicho nada a mí? Nos conocemos caleta de año. Vos le habíais nacido cuando usted se fue de Chile, ¿no? ¿Cierto, David? Cierto. Ya, vos. Yo me voy a duchar. Voy a la bandeja. Te voy a ordenar un poco acá, David. No, no, no. No te preocupes, yo me ocupo ya. ¿Por qué no me esperas a la ferita, mejor? Ya, vos. Lo voy a ordenar igual. ¿Me da el permiso? Este... Es el mino del que me habíais hablado, ¿cierto? A la noche te voy a decir. Ya suelta la... Ay, a la noche te hice, ¿no? ¿Qué pasa? No confía ahí en tu tía. Claro que confío en ti. ¿Entonces? Sí. Él. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, tía? ¿Qué pasa? El David te tocó. ¿Por qué me preguntaste eso? ¡Dime! Te tocó, sí, hombre. Dime si ha pasado algo entre ustedes. ¿Qué te importa, vos? El David no puede tocarte, ¿entendí? No puede pasar nada entre tú y él. Nada. ¿Y por qué no? Tenís que hacerme caso, mierda. ¿Pero cómo querís que te haga caso si no sé lo que me estáis hablando? ¿No será que te gustó y te pusiste celoso? No, oiga, le será, querí. Escúchame bien. Vos no podís tocarle ni un pelo al David, ¿me entendiste o no? Punto. Vos estáis mal de la cabeza, no pienso hacerte caso. Usted no puede estar, punto, porque el David es tu padre. Dime cuál es el color que tienen los caminos. Dime dónde van a dar cuando viajas conmigo. Dime lo que piensas mientras todo se da vueltas dentro de tu cabeza. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Dime dónde escondes las historias que dejaste en el camino. En el camino. Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza y me pongo a temblar y tú te ríes. Y tú te ríes. Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino. Dime cuál es el color que tienen los caminos. Dime dónde van a dar cuando viajas conmigo. Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino. Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza. y me pongo a temblar en el camino. ¿Qué es lo que estáis diciendo vos? ¿Quién? 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 ¿Quién todavía es tu papi, Olgita? ¿Quién? ¿De dónde sacaste eso? ¿Vos estáis loca? ¿Quién? ¿Quién sabía que... hay muchas cosas que vos no sabías, corazón? A ver, quiero escucharla. Habla. Habla de una vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, abuela. No se preocupe, no hay nada importante. Es que peleamos por un alesero. ¿Cómo? ¿Pelearon? Usted sabe cómo es la Olga Segunda, vos suegra. Si ella se queda aquí, va a haber puros problemas. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, cosita, maravilla, linda, vamos, venga. ¡Uy, la calor! ¿Sabía que está con reflujo la niña? Vamos a tener que llevarla al hospital antes del control. ¿Qué le pasa, mi niñita? ¿Ah? ¿No tiene chanchito que quiere estar con su papi nomás? Venga, va casi igual a su papi. Podríamos sacarla a dar una vuelta, Rorro, ¿ah? ¿Vamos? Es que sabe que tengo que salir ahora. ¿Y a dónde va a ir? Es que tengo que ir al médico. ¿Qué? ¿Te has seguido sintiéndote mal? ¿Cómo está mi niña? ¿Cómo está tan seria que está mi cocina? ¿Cómo que mi cocina ya? Te acabo de hacer una pregunta por Rodrigo. ¿A vos te pasa algo y no estáis confiando en mí? ¿Se confió en ti? Entonces suéltala vos. ¿Por qué estáis yendo tanto al médico? ¿Tenés algún problema? ¿Te pasa algo que no me hay dicho? Todo limpio y ordenado como siempre en su lugar. Aquí tenés una copia del programa, Braulio. Sí. Hoy día quiero a todos los artistas media hora antes del inicio y la función aquí. Ahí va, la está. Oiga, mija. Sí, dime. Con respecto a la decisión que tomó su mamá, a mí me gustaría saber si ya tiene, ya tiene escogido un compañero. Porque en el caso que él ha escogido sea su padre, yo quiero saberlo ahora mismo para no seguir haciendo el loco. Mira, Braulio, yo lo único que quiero es que mi mamita no deje el circo, ¿te aclaró? Sí. Mamita, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa, Shinita? Braulio, por favor, nos deja sola. Sí, claro. ¿Qué tenía esa carita, Shinita? ¿Qué te pasa? Mamita, es cierto que el David Valenti es mi papá. Por favor, dime la verdad. Te lesionaste de nuevo, no querís contarle a nadie, para que no te bajen del trapecio, ¿es eso? Sí, pues eso debe ser. ¿Cachamos a tu papi, Dafne Mariela? Vos, estás mal de la clavícula de nuevo. Nada que ver, nada que ver. Cuidado, ¿por qué reaccionáis así, Rodrigo? Perdóname, perdóname, no deberías estar grita. No, ya, mi querida. Si te pregunto es porque me preocupo por vos. Mira, tengo que ir al hospital a buscar unos exámenes, mamá. Ya, nosotras vamos contigo. ¿Y para qué? ¿Quién se puede ir solo? ¿Quién se acaba? Mamá, si yo vuelvo al tiro. Es que te quiero verte bien, po. Te quiero verte encachado como antes, po. si estoy bien. Oye. ¿Pero quién te dijo esa alicera, Chinita? Tú eres la única que me puede decir si eso es cierto o no. Por favor, es cierto o no. Claro que no es cierto, pues, mi amor. ¿Y entonces por qué me mintió? ¿Quién? Mi tía Olga. ¿Ella te lo dijo? Sí. Mamita, ¿sabés que tú nunca me hayas hablado de mi papi? ¿Es cierto que el David Valencia es mi papá? Por favor, dime por qué me voy a volver loca, ¿sabés? No, po, Chinita, claro, claro que no es cierto y nadie mejor que yo te lo puede decir. Entonces, ¿por qué ella va y me dice una cuestión así? Tú sabés cómo es tu día, po. Mira, yo voy a hablar con ella ya. Pero que tiene que haber tenido una buena razón, por mamita, si no, no lo hace. Tranquila, Chinita, yo voy a aclarar todo este enredo, de verdad. No me estáis mintiendo, mamita. No, pues, Chinita, jamás haría una cosa así, confía en tu mami, po. Si eso es verdad, yo me muero, ¿sabés? Está cerrado. ¡Madrina! ¡Madrina, soy yo, ábrame, por favor. Pero, holguita del Carmen, al tiro te abro. ¡Madrina! ¿Qué te pasa, mi hijita, por Dios? Ay, madrina, de mucha agua, por favor, estoy desesperada. Ayúdeme. Tranquila, mi hijita. ¿Te peleaste con tu mamá? No. ¿Qué pasó entonces? Es que, hace muchos años, madrina, yo, hice una lecera muy grande, muy grande. Y ahora, la holguita tercera va a pagar por mi culpa. ¿Por qué? ¿Por qué la niña se enamoró del hombre equivocado por Madrina? Olga. ¿Olga está ahí? ¿Olga? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Te desapareciste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabís que yo prefiero que te vayas y David? ¿Quiero descansar? Ay, Olga. ¿A ti te pasa algo, oye? ¿Tu tía Olga II te dijo alguna cuestión? David, prefiero que te vayas y verdad. Sí, yo sé lo que, yo sé lo que pasó. Mira, yo, yo te lo debería haber dicho porque era importante que lo supieras. Sí, bueno, entre tía Olga II la segunda, bueno, tu tía y yo fuimos pareja. ¿Pero cómo es posible que hayan hecho una cosa así? Yo tengo la culpa, madrina. Yo tengo la culpa de todos y soy muy bruta. No saca y nada con echarte la culpa, lo hecho, hecho está. Ya, ya, cálmate, mujer. Ya, este es el último trago que te tomás y después te vas para el circo. ¿Pero por qué el David tenía que venirse a trabajar justo a este circo, pues, marina, ¿por qué? Porque quería verte, por eso vino. para mí que el David te sigue queriendo, Olga. Cálmate, mujer. ¿Pero por qué es capaz de decirle una cosa así a la niña, pues, mami? Porque está celosa, pues. ¿No sabés cómo se pone tu hermana cuando se está dando un hombre? Pierde la cabeza. No, no, mami, tiene que haber otra razón. No, ninguna. eso me confirma que tu hermana está muy enamorada de ese hombre. Pero la niña también, pues, mami. No sé si será hombre para ella, pues. Ay, pobrecita está tan achacada, mami, yo ya no sé qué decirle. Bueno, no le digáis nada, deja que las cosas pasen nomás. Mamita, ¿sabe que yo tengo miedo que el apotó loco abra el tarro y le diga todo a la niña? No le va a decir ninguna cosa. Ella hizo una promesa, no te olvidí. ¿Y si se le olvida? Y habla, ¿ah? No lo va a hacer. Y vos cambia esa cara de calamidad. Mira que el mal atrae al mal. Y hoy estamos de debut. Mamita, tengo tanto miedo perder a mi hija. Es lo único que tengo en la vida, pues, mami. ¿Pero por qué no me lo habíais dicho, David? Bueno, no sé, no sé. ¿Me mentiste? No, Olga, No, no te me toquéis, no me toquéis, por favor, ¿ya? Ay, que digas, todo eso fue hace mucho tiempo. Pero me lo debería ya haber dicho, David. Bueno, pero si yo te lo oía decir, te lo prometo. Sí, por favor, ándate aquí. Déjame eso a ella. Ándate. Olga, no echemos a perder todo. David, por favor, ándate. Por favor. Por favor. Todavía siguen durmiendo los farsas. Un ratito, mami. Ay, ni siquiera fueron al ensayo los patúos. Ay, pues cae, ese mamita no jodero, es que tenemos sueñito. Sí, total, yo no sentamos, mamita. No, 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 levántense nomás. Oye, es de bui, tienen la caleta, cuestiones que hacer. Me gustaría que su papi llegara en este momento para que se diera cuenta de la tropa de flojos que está criando. Pero si el papi tiene para rato, pues mami, no ve que fue a pagar las cuentas y tiene que hacer la cola de los deudores que pagan con interés. Bueno, mami, no alumbre a mi papi que nos fuimos al ensayo. Ah, miren, no querían otra cosita los lindos. Además, les voy a andar tapando la flojera. Ya, se levantan, al tiro, ya. Así que no fueron al ensayo los brevas. ¿Alguien ha visto a la Olga Segunda? No, no ha venido nada por acá. ¿Hay algún problema? Si la ven, dígale que necesito hablar urgente con ella. Yo la vi salir hace un poco. ¿Sabes? Yo creo que si la Segunda se queda, a quemar a Sofía va a ser su hija. No, que sea, Créame, yo creo que se vaya no para traer puros problemas. ¿Cómo es posible que nadie nos va a pensar yo, carajo? ¿Qué? ¿No escuchamos al despertador, papito? Ya, se me levantan rapidito y parten soplados para la pista si no vi con que nada más. Solo me tocó, 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 solo me tocó. Hola, Dayana. Y vos, Dayana Andrea, ponte a tirarse las manzanas confitas. Pero, mami, tengo cantidad de cosas que hacer, me sigue, se fue, ahora sí, las manzanas te digo. Misael, ya la manzana a la casilla, querido. Sí, artiro, artiro. ¿Y? ¿La Nadia Carolina no ha llegado todavía? No, sí, sí, ya llegó, ya. ¿De dónde anda? Ay, quiero ver a mi nieta. ¿Cómo es posible que no haya venido a ver a su abuela todavía? Lidia, ¿y esto? ¡Ah! Unas cositas que compré mi chiquitito, aproveché una liquidación re buena. ¿Y cuánto te salió todo esto? No, casi narre poco, si las pago con tarjeta, ni se nota. ¿Con qué? Ay, mi chiquitito, pero si mire, se pagan cuotas, si una no se da ni cuenta. Lidia, no tengo ni un solo peso, hoy pagaste las ganas de andar en esa cuestión. Ay, mi mami hoy día nos dijo que una de nosotras iba a ser la dueña del circo y está diciendo que la elegía hoy a ser yo. Y cuando eso pase, nos van a caer lluvias de billetito y vamos a poder tener todas las tarjetas y créditos que queramos, mi amorcito. ¿Cómo pudiste permitir, mujer, que Nadia Carolina arrendara casa? Oye, Misael, pon todas las ampolletas que faltan allá arriba. Mamita, esté tranquilita, hoy día el debut, tiene que estar preciosa, no se altere, ya. De las mechas debería ya haberla traído. Con razón se te juega, si no te tiene el menor respeto. Hola, mamita grande. Ay, mi conchito, hola. Hola, holguita. Hola, Luchito, ¿cómo está ahí? Hola, Lenita. Aquí le traigo a la holguita para que se prepare para la función. Bien tarde la traí, pues se nota que no sabéis nada de circo. Ya, váyase nomás, mi amor, nos vemos más tarde. Vaya a venir a la función, ¿cierto? Por supuesto, después nos vamos juntitos para la casa. No, la niña se queda aquí, va a celebrar con nosotros. No creo, señora, la niña sale muy tarde y mañana tiene que ir al colegio. Vos no le podís prohibir a la niña que comparta con su gente, ella es de circo. Ya, ya, te fuiste conchito, anda de tu mamá para que te regale más la noche. Chao, papito. Chao, mi amor. Ey, te quiero mucho. Dale, Luchito, Luchito. Hasta luego, señora, que le vaya muy bien en la función. Gracias, Luchito, gracias. Chao, que estés bien, ¿ah? Más te va, Lelena, que traigáis a la nárea Carolina para acá. Ella tiene que vivir aquí con nosotros en el circo. Sí, mamita. Estará bien lo que hice, madrina. Pero claro que está muy bien lo que están haciendo. No te ibas ya a quedar con los brazos cruzados viendo como ese chiquillo pretendía al padre. Ahora, no te queda más que apechugar, nomás. Yo prometí no hablar. Hice una promesa y ahora tengo que cumplirla. Si te quedas callada, vas a ser mucho peor. A lo mejor debería irme nomás, y dejar las cosas como están. Está muy bien lo que estoy haciendo. Es que tengo miedo, pues, madrina, tengo mucho miedo. Es que tengo miedo, yo me voy a irme, y dejarlo. Me voy a irme, y dejarlo, y dejarlo. Hola, buenos días. Buenos días. Vengo a buscar el resultado de un examen. A ver, espérese un momento, voy a revisar. ¿Su nombre? Rodrigo Marín. ¿Rodrigo? Marín. 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 ¿Qué? ¿Pasar algo malo? Tiene que hablar con la doctora Árber, joven. Tú me asiento, ya lo van a llamar. ¿Me vas a contar qué fue lo que pasó o no? Tontera, no. Ya, pues mamita, quiero verte contenta. Hoy día vamos a debutar, tenés que estar linda para la función. Ya, pues sácate una sonrisita. Pa' acá. Me hace tan bien saber que está ya a mi lado. Oye. Prométeme que nunca nos vamos a separar. Prométeme y ya. Te lo prometo. Chinita. Hola, tía. Pasa. Gracias. Permiso. ¿Podemos hablar? Hola, Rodrigo. Buenas. Adelante. Asiento. Gracias. ¿Alguien te acompañó? No, vine solo. Bueno, yo te mandé a llamar porque llegó tu examen definitivo. ¿Y cuándo fue? Bueno, Rodrigo, el Instituto de Salud Pública confirmó lo que nosotros ya sospechábamos. Tú tienes el virus de VIH en la sangre. Quiero que sepas que vas a tener todo el apoyo que necesites. Hay un equipo de profesionales que está destinado a atender a las personas que viven con el virus. ¿Voy a dejarnos solas, corazón? Yo voy a estar afuera por si acaso, mami. Anda nomás, Chinita. ¿Sabés qué? Yo quería pedirte disculpas. No debería haberme ido así. El David me contó todo. ¿Qué te contó? Que entre vos y él hubo algo. ¿Viste? Yo tenía razón. Vos te pusiste celosa. Pero quiero que sepáis que yo lo quiero. Y que vos no me vayas a poder separar de él. ¿Volgita? ¿Cómo hago para que me entendáis? Yo no quiero hacerte daño, corazón. Pero me lo hiciste. Pero fue sin querer, pues sí. ¿Sabes? Ya, bueno, ya, 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 ya. Mira, así con tal de que vos te alejiste el David, todo está bien. Yo no te pido más. Y si te lo pido, no es porque yo haya tenido algo con él. ¿Ah, no? No. No, no es por eso. Te lo juro, por mi mami. Sabés, corazón, yo... Debería decirte muchas cosas. Muchas. Pero es que... Que ahora no puedo. Vos tenés que darme tiempo. Vos lo que quería, echarme a perder la vida. No, Vulgita, ¿cómo podés decir una cosa así? ¿Sabes que yo no quiero saber nada con vos? Así que por favor, ándete aquí. Pero sí podemos conversar tranquilo. ¡Sale de aquí! 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 Adelante, adelante, por favor. Papito, ¿no has visto de entrar a la Olga Segunda? No, mi hijita. Pero no te preocupes. La Olga Segunda no va a decir nada. Yo lo acuse, papi. Papi, mire, está hecho todo un Berlín. Bueno, pues, como siempre lo mato. Ay, subleme este ojo. Se la quiere jugar con mi mami. No, no le tengo ganado el corazón hace harto rato ya. Oye, ¿tú tenés todo listo en el bufé? Oye, ¿tú tenés todo listo en el bufé? Como siempre vos cojinoa, todo listo. Adelante, adelante, pasen. Oye, pobre papi, anda como loro en el alambre con el anuncio de mi mami. ¿Y vos? ¿Yo qué? Ay, no te hagas ir la de la chacra conmigo. ¿Quién crees que va a ser la elegida, ah? Oye, eso lo tiene que decidir mi mamá, mi hijo. En todo caso, lo loco, ¿sabes qué? Yo quiero que mi mamita sea cargo del circo. Ya, antes te has puesto. ¿Y si veía la Olga Segunda, me avisa ahí, ya? Ya, me aviso. ¡Señora Valeria! ¡Señora Valeria! La mandan a llamarla al creto. ¿Qué es lo que pasa? ¡Fuera, mi chica! Lo que pasa es que el Rodrigo no ha llegado, ¿no? ¿No todavía? ¡El fraco! Pero ¿cómo? Si estamos a punto de comenzar la función. ¿Puedo pasar? Claro, paso nomás. Olga, qué bueno que viniste, porque... Es que me había quedado un poco preocupado. Yo no quiero que vos... David, yo pensé que era mejor no decir nada. Pero yo creo que es mejor que vos lo sepáis. Mi tía Olga Segunda me dijo... Ella me dijo que vos eres mi papá. ¿Cómo? Es mentira, ¿cierto? ¿Cómo? Claro que es mentira. Es la mentira más grande que he escuchado. ¡Ven! ¿Qué te pasa? Ven, te están diciendo. No me hagáis perder tiempo. ¿Por qué le dijiste la Olga Tercera de llorar a su padre? Ella te lo dijo. Claro. Contéstame la pregunta. ¿Por qué le dijiste eso? No te lo puedo explicar. A ver, vos estás loca. Déjame tranquila, querida. Yo no sé por qué hiciste eso. Yo sé. ¿Vos estáis celosa? No. Ah, no. ¿Entonces por qué lo hiciste? ¿Viste que estáis celosa? Oye. Nunca pensé que fuese capaz de hacer una cosa así. Si vos creís que esa es la forma de conquistarme, estáis muy equivocada. David. ¿Qué... ¿Qué tipo de relación tenís vos con ella? ¿Y a vos qué te importa? Contéstame, por favor. ¿Ha pasado algo entre ustedes? Olga, ¿por qué queréis saber eso? Porque para mí es importante. ¿No? No ha pasado nada. Pero vente me lo. No, si no... Júrame que es verdad. Siquiera lo ha tocado, de verdad. No te acerquí a ella, David, por favor, te lo suplico. No, no, no. No, para. Yo no me voy a dejar de acercar a ella, solamente porque vos me lo vías ahí. ¿Vos...? ¿Vos estáis enamorado de ella? Puede ser, ¿no? No, por favor, David. Ya, ya. Ya, si quieres, la palomita, ya. No, no. Si vos sabés que... Yo nunca voy a querer a nadie como te quiero a ti. Ya. Por favor, David. Si yo no te lo pasaría nunca, ya. Ya, te voy. Ya, te voy. Ay, pero te quedó precioso el peinado nuevo, pues, Holga. No me parece, pero déjalo así nomás. Ay, si no estáis a gusto, hacíamos otra cosa, pues. Ya, retírate. Yo ya me iba, ya igual. Leonor, ¿ah? Tenés que tener cuidado con tu maquillaje. La última vez que saliste a la pista, estabas tan pintarrajeada que parecíais pavo de rifa. Si yo ya me lo corregí, ya. ¡Te puede! ¡Adelante! Mi soberana, me tomé un minutito de tiempo para venir a saludarla y entregarle esto. Ay, pero qué flor es tan preciosa. La flor más preciosa es usted, mi soberana. ¿Por qué no cerramos la puerta y nos ponemos a recordar nuestros años de juventud? Ya, déjate de lecer, oye. Mira que estoy lista para la función. Vete a ti, me trae tan buenos recuerdos. A ti no. Bueno. A mí bueno. No creí que es el momento de empezar a recordar. ¡Qué estoy! ¿Algún problema? ¿Alguno? Te traje estos churros para que le di el visto bueno. ¡Ay! Está igual hermoso, oye. Como siempre, no. Y ahí te ajuste porque tengo que hablar con mi gatita. No, po. Parece que el que va a tener que irse de aquí es usted, mi capitán. A ver, a ver, a ver cómo es la cosa. Se mejoró los dos. ¿Qué hora que usted se va a retirarse del circo? No quiero que a este gallo le ande arrastrando el poncho. Mi soberana, parece que este caballero se le olvidó que tiene mujer. En cambio, yo estoy soltero. Estoy dispuesto a acompañarla cuando usted decida retirarse a sus cuarteles de invierno. Déjate de pensar en el de cera, Braulio. ¿Tenés todo listo para la función? Todo listo. Avisa entonces que en diez minutos más bajo a controlar. Ya, y se mejoró los dos. ¿Me vas a contar por qué estaba llorando en la tarde o no? Penitas del corazón, pues. Es por mi papi. No, pochinita. Si mi relación con Lucho se acabó para siempre. O sea, que estabas llorando por otro hombre. Sí. ¿Y qué tiene que ver la tía Olga Segunda en todo esto? Nada. Mira, ¿sabes? Lo que pasa es que... yo estoy interesada en alguien, ¿viste? En una persona bien buena y... que me respeta mucho. Y que es de aquí, del circo, ¿viste? ¿Y quién es esa persona? El David Valenti. Él es un hombre maravilloso. Él sí que nos va a dar la vida que nos merecemos. No como tu papá, que es un fracasado. ¿Mi papito se saca la mugre trabajando? Es un fracasado tu papito, oye. ¿Y él sabe que tú estás enamorada de otro gallo? No. Yo no tengo por qué darle ninguna explicación a él. Harto que le aguanté sus tonteras con otras minas. Mi papá siempre te fue fiel, mamá. Él me dio su palabra de hombre. Pura mentira, vos. Lo mejor que pude hacer fue separarme de ese gallo. Y no me habléis más de él. Mira que me coloco malgino al tiro. Ya, pues apúrate, güeyesita. Ah, sí, señora tercera. Lo que pasa es que se me acabó la laca. Yo voy a buscar otro poquito y vuelvo al tiro. Con permiso. Por favor. ¡Jéssica! Ya. Voy sin la de allá. ¿Cómo que el Rodrigo no ha llegado todavía? Así nomás es, mi amor. El flaco no está por ni un lado, ¿sabí? A mí me dijo que iba al médico. ¿Está enfermo? Igual es que ha estado medio malena de la guata, pero hoy día se sentía bien. Ah, entonces sí tiene que haber quedado conversando con alguien. Mi hijo es súper responsable. Siempre el primero en estar listo. ¿Sabís qué, mamá? Voy a ir a llamar al hospital. A lo mejor ahí saben algo de él. Nenita, deme la niña, querida. Ay, ya, sí. Anda tranquila nomás. Ya se quedó, Maya. Ay, Jéssica, consélrate lo que me estás haciendo, querida. Déjame. Mami, la comanesi va a venir a la función, ¿sabí? No sé, Nayo. ¿Cómo no sé si yo todavía ni la he saludado? En diez minutos más, todo el mundo en el coleto. Ay, ya. Estamos casi listos, Braulio. Y dijo que no llega, mi amor. ¿Qué vamos a hacer? Yo quería preguntar si alguien lo ha visto. Cuidado. Cuidado, mi amorcito. No creo que haya desaparecido así como así nomás, pues. Oye, de usted, sin se la apurada, pues. Pusate, Jessica. Sí, Jessica, apúrate. Quédate tranquilo, pozaño. Ya, pues, mamita, pobre se ve que no quiero que me multen por llegar tarde al coleto. Oye, oye. Mucho cuidado, ¿ah? Don Aline se toma tu madre. Pero, papi, pues, que estoy atrasado. Va, ahora te vas a la puro. Dormiste todo el santo día y ahora te vas a la puro, ¿cierto? Sucede que el Danilo está enamorado, papito. Y vos, ¿por qué no te caes callado, te juro? ¿Y de quién? De la Gualesca, la mina más bacán del circo. Oye, ¿por qué no te caes callado? Te estáis ganando un papel en el hocico. Oye, tú sabés, Danilo, que esa cabrita no me gusta nada mía. Van a tener que ponerle camarín priado al jote. Ay, sí, seguro. No sabes nada, mamita, que esos dos hijos andan enamorados. Hay otro que le anda comiendo la color a uno del circo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es la cuestión aquí? Oye, mamita, me la ganas a casa. ¿Este juez está andando por un lecera, no vas, pues? Oye, cuidadito con andarse metiendo en lecera, ¿ah? Ya. Permite de vestirse y se van al coleto, ya. Se está entrenando, papá, a tomar el circo. ¿Qué andas tan malas pulgas, mamita? Ojalá se convierta su dueño al circo. Así se nos acaban todos los problemas de plata, mamita. ¡Ironia! ¡Chunfo! Perdiste, vaso. A ver, mochame las cartas, mamita. No, ¿por qué, po? Ah, entonces se anula el juego nomás, po. ¡Ah, mira! ¡Ay, grandeltillo! Ya, 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 ya. Vamos apurando los caracoles. Mire que en cinco minutos más tienen que estar todos listos en el coleto para empezar la función. ¿Me permite, amigo? Tengo un poquito de checa la cosa aquí. Claro, gánese por aquí nomás. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Cachó los bravos de nuevo, ah! En cinco minutos más los que lo verán todos los chistocitos. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Moloco! ¿Se ha sabido algo de Rodrigo? Nada sabí. Pero él nunca había hecho una cosa así. Dios quiera que no le haya pasado nada al flaco. Nadia Carolina, viniste. ¡Tía Valeria! ¡Comanessi! ¡Ay, qué estáis linda, corazón! ¿Cómo estáis? Feliz de volver a verlo. Este es mi amigo, el Matías. Hola, hola. Te dicen Comanessi. ¿Dónde está mi mamita grande? Quiero ir a saludarla. No, después mejor ya. Hoy día el debut no tiene que haber ni un problema, va a salir. ¿Y qué problema va a haber? ¿Qué problema? ¿Te parece poco que no te vayas a quedar en el circo? Tu mamita grande puso el grito en el cielo. ¿Y tú? ¿A dónde te habías metido? Por ahí. Tengo que hablar contigo, ¿sabes? Ya, pues hablemos, ya tengo ningún problema. Pero aquí no es así. Ya, sigue. ¿Qué es lo que pretendió, no se cuenta? Hice lo que tenía que hacer, no más. Estáis celosa por lo del David y la Olga Tercia, ¿no es cierto? ¿Por qué todo el mundo cree que lo hago por celo? Yo no te voy a permitirte que le haga daño a mi hija. Nunca le haría daño. Y vos lo sabés muy bien, ¿cierto? ¿Entonces por qué le dijiste que el David es su padre? Porque es la verdad. El David, el padre, la Olga Tercera. Es la verdad y yo tenía que saberlo. ¿Por qué esa cara, mamita grande? Déjame darte un abrazo. Niñita, qué herida. Pasaste hambre, pasaste frío, ¿no? Ay, sufrió tanto. No, sin chantaje. Sufrió las penas del infierno. Yo no. Lo he pasado bien. Tenía tantas ganas de verte. No hay cambiada, Nadia. ¿Cómo se te ocurre venir al debut? Con ese pelo y esa ropa. Antes vos eras más señorita. ¿Y qué importa cómo uno se vista o se peine? Tú menos que nadie debería decírmelo. Ya, hablemos de otra cosa. ¿Cómo hay estado? ¿Cómo querés que esté después que tu mami me dice que vos no vayas a vivir en el circo con los otros? Yo no vine a darte explicaciones, vine a saludarte. Tenés que dármela nomás. Parece que tú no te has dado cuenta que yo hace mucho tiempo que no vivo en el circo. Mal hecho, pues. ¿Y el pelucón ese que llegó contigo es de circo? Sí. ¿Cómo se llama? Su familia no es nada de circo. Entonces él no es de circo. Ya. Mamita grande, yo no quiero pelear contigo. Ya tomé una decisión. No voy a vivir en el circo. Y eso no quiere decir que no te quiera a ti o no quiera a mis papás. Espero que lo entendáis. Ay, ojalá lo dejéis trabajar aquí con mi amigo. A eso volví. Buena suerte en el debut. ¿Pero de dónde sacaste aquel dadí, el padre, la niña, potoloco? Por favor. Padre, Valeria. Acepta las cosas como son. Yo sé por qué hacía esto. Vos querís quitarme a mi hija. Querís contarle toda la verdad para que ella se vuelve mi concha. Es lo que querís, ¿no es cierto? No, no hay que ver. Hace un tiempo me hiciste una promesa, potoloco. ¿Acaso se te olvidó? No, no se me ha olvidado. Tenís que cumplirla entonces, vos. Tenís que hacerlo. La vaya a cumplir. Sabís, Vale. Yo me voy a quedar callada. Siempre y cuando me ayude a separar al David y la Olga Tercera. Pero la Olguita Tercera te enamora del David y no veía. Vaya a dejar que se enamore su propio padre. Las dos sabemos que eso no es cierto. Escúchame, madre, por favor. ¡Aleya! ¡Aleya, por fin te encuentro! ¿Qué estáis haciendo? Los artistas están todos listos hace rato que te estamos esperando en el cuareto. Ya, 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 voy, voy. Permiso, Natacha. Rey de Sudá, señora Canales. Voy a echar una miradita al espejo, ¿puedo? Adelante, pero desde ya yo dije, usted está muy linda. Te le agradezco. Yo voy a corretto. ¡Fá acá! No, no, no. ¡Fá allá! ¡Fá allá! ¡Fá allá! ¡Ay, apúrate, querís, Jéssica! Sí, sí, al tiro parcelista se te va a poner. ¿De qué te llevo con el ministro? ¿Estás así? ¿El Rodrigo todavía no ha llegado, papito? ¡No! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Mish! ¡Valeria! Sí, mami. Una multa para Leonor. Los zapatos no se las vienen con el traje. ¡Ay, me los cambio, Olga! ¡Aquí me demoro! ¡No! Sí, venita. Llamaste al hospital. Sí, pero no saben nada del robo. Aquí nadie lo ha visto y no saben nada de él. Ah, no. Yo voy a verlo afuera entonces. ¡Permiso! ¿David? ¿Qué pasó? ¿Hablaste con mi tío Olga Segundo? Sí. ¿Y? Mira, lo que ella dijo no es verdad. ¿Por qué mejor no hablamos después de la función? Oye, David, sabís que yo necesito saber una cuestión y quiero que vos seas honesto conmigo. ¿Vos me querías a mí? No. No. La tercera, lo... Yo siento por ti algo muy especial. Sí, pero eso no significa nada. ¿Cómo que no? David, vos estás ya enamorado de mí. ¿Y cuándo el Rodrigo se viera sin avisarle a nadie, ah? Ese no sería problema tuyo, Christopher. ¿Al nobo? ¿Al nobo? Oiga, mi pelito. ¿Qué le parece si después de la comida vamos a dar una vuelta por ahí? ¿Qué te crees que yo soy muy fácil? Si no, no llegaré a llevarlo. Fácil, si usted se hace más de rogar, oiga. Ya, pues vamos, ¿qué le puede? Oye, Danilo, déjate de andar leseando. Y usted, mi hijita, compórtese. Ya, yo no he hecho nada, señora Lidia. Don Erasmo, acuérdese que la próxima semana me tiene que pagarme la platita. El caso es que usted sabe que mientras no me pague, los intereses suban. ¿Estamos claros? ¿Sabís que yo no puedo seguir así? Vos tenés que ser claro conmigo. ¿Estás enamorado de la Olga Segunda? Por favor, dime, querida. Yo nunca me he podido olvidar de ella. ¿O sea que me has estado engañando todo este tiempo? No, no, Olga, yo... Yo a ti te quiero. De verdad te quiero. Ay, ¿qué te pasa, Pimpollo? Ay, ¿qué te pasa? No, mamita, me quiero ir a mi casilla. ¿Qué te hizo algo el David? No. Es mi tía Olga Segunda. Me quiere quitar al David. Me siento muy mal, yo no. Ya, ya, ya. Yo no puedo salir a la pista. Ya, tranquila, te dicen. Tú tenés que hacer tu número, sea como se sea. La gente como nosotros de circo tiene que salir a la pista, pase lo que pase. Eso tú lo sabés. Sí. Sí lo sabés, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahora, antes de verte la cara, porque vaya, yo voy a hablar con tu tía, la segunda, y va a arreglarse todo, no te preocupes, ya, atraves la cara. Ya, va, anda. Se da cuenta como está sufriendo en Belguida a Tercia, mamita. Ya, 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 tranquila. Ahora hay que concentrarse en esto. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Vos tenís la culpa de esto, viejo peluquetón. Tendríais que haberte preocupado antes de saber si Rodrigo estaba o no. Con esto, despide la Olga Primera. Sí, claro, no vaya a hacer así nomás, por... Ya, 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 ya. Tienen que pelear ustedes. Mira, a ver si llegó el Rodrigo. ¡Vamos! 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 Sí, 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 ya, 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 ya. Aquí está la pequeña. ¡Vamos! 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 Señoras y señores. Bienvenidos al Gran Circo Internacional Montini. Dejo con ustedes a su animador oficial, Braulio Roltán. Muy, pero muy buenas noches, receptabilísimo público. Bienvenidos a la alegría, la emoción y la ilusión del gran Circo Internacional Montini. Que hoy inicia su nueva temporada. Se acabó la tristeza. Nuestro espectáculo comienza así. Cuando quiera, maestro. ¡Te quiero mucho, hija! Yo debería estar ahí. A todos nuestros artistas, en el medio de la pista, les saludo a su público y a Lei. Y ahora, respetabilísimo público, los invito a ponernos de pies para saludar a ella, la única, la inigualable, la gran dama del Circo Chilero Internacional, y nuestra soberana, su majestad, la señora Olga Primera de Montini. ¡Gracias! 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 Luego de este número nos tocaría a nosotros. ¡Hola, Cristo! ¡Ven pedido el responsable al Rodrigo! ¡Vamos por que vamos a todos nosotros, ¿no? ¡Eso es la dura! Espérate nada más que llegue ese longe, porque sabés qué va a tener que hablar de la terrible explicación a todos acá. ¡Para, Christopher! ¡A vos no te aguanto que hablís mal de mi esposo, ¿estámos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Perdonen el horchazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios que llegó! ¡Gracias! ¿Estás bien, cierto? ¡Sí, estoy bien! ¿Estamos a tiempo para salir? ¡Estamos justo a tiempo! ¡Rápido, hay que avisarle a los libreros! ¡Fueganse! ¡Perdín, Rodrigo! ¡Estáis seguro que estáis bien! Señora, yo te quiero mucho! ¡Todo bien! Tú y la niña son lo que más quiero en el mundo. Yo también te quiero, Sigur. ¡Yósita! Yo tenía un ánimo. Vaya con nosotros. ¡Vaya con nosotros! ¡Líptimo, gracias! Y a continuación, toda la magia, el temple y la belleza de el más famoso grupo de trapecistas del mundo. Triunfadores en los cinco continentes. Dejo con ustedes a... ¡Hilosa y Moranti! ¿Quién es ella? No sé, no la cológeno de Diego Asegó. Oye, van a subirse a la caja cotorreando, ¿eh? Sí, gatita. Necesito que haya algo por mí. El primero en subir a las harturas es... ¡Etafid y Moranti! Uno de los fuertes y más aclamados del Orbes. Triunfador del Festival de Circo Internacional de Monte Carlo. Saludamos ahora... ¡A la bella Sirena Moranti! En la más famosa volante femenina de los últimos tiempos. ¡Sirena nos deleitará con un vuelo de prueba! ¡Adelante, Sirena! ¡A la bella Sirena! ¡Adelante, Sirena! ¡A la bella Sirena! Necesito urgente hablar contigo. ¡Vamos! ¡A la bella Sirena! ¿Qué pasa, mami? No pensaba meterme en esto. Pero voy a tener que hacerlo nomás, porque lo que estáis haciendo vos, Olga II, no tiene perdón de Dios. Después de todo lo que hice yo por ti, de los sacrificios que hizo la Valeria a tu hermana, ¿Pensáis no cumplir con tu promesa? Escúchame bien. Tú diste tu palabra. Prometiste que no ibas a decir la verdad. Hiciste un pacto conmigo. Así que ahora, sea como se sea, vaya a dejar el hocico bien cerrado. Y esta ha sido la extraordinaria presentación de las hermanas Garetapis. Jesús Perros Inteligente. A continuación, la alegría se adueña de nuestra pista. Dejo con ustedes la alegría y el sano buen humor a nuestras estrellas. ¡Ganadores del trofeo de oro, pista de oros en la Argentina! Dejo con ustedes a los payasos chilenas. Cuando di mi palabra, no sabía que me iba a encontrar con el manso pastel, puñora. Yo siempre he sabido lo que sentí por el David. Eso no tiene que ver con lo que está pasando. Tiene que ver, puñe. Porque si vos querías estar con él, yo te voy a ayudar. No se meta en mi relación con el David. ¿Hasta cuándo vas a seguir tratando de controlar mi vida? Lo hago porque vos irías una loca. Usted no es quien para decirme eso. Soy tu madre. Y una madre se preocupa de su gente. Claro. ¿Qué saco cuando sientes eso a vos? Si no tenís la menor idea de lo que eso significa. Calle, se quiere. Mira, Olga, yo no voy a dejar que vos sigas haciéndole daño a mi gente. Piensa en la Pimpollo, piensa en la Valeria. Piensa por alguna vez en tu vida en alguien que no seas vos misma. Y te quiero ver en la comida, como si nada hubiera pasado. Y más te vale que vayáis. ¡Mira al pajarito! ¿Dónde? ¡Allá! ¡Mira al pajarito! ¿Dónde? ¡Allá! Y estos han sido nuestros esmallazos. La alegría de chicos y grandes. Y ya se retira de nuestra pantalla. Oye, ¿y te vaya a quedar a la comida del debut con tu amigo? No, es que estamos cansados, queremos dormir. Sí, es que estoy cansado. Miren lo que le traje. Ah, gracias. Usted era la más linda y la mejor artista, ¿sabes? Ya, soy pesada, en serio. No, es verdad. Pues sí, ¿cómo le había mentido? Yo soy su papito. Ya, vámonos ahora que ya es muy tarde, ¿ya? Ay, papito, deja quedarme. No, 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 mi amor, ¿cómo se le ocurre? Oye, papito, es que quiero quedarme sobre todo por mi mami. Ella no está muy bien. Dime que sí, pues. ¿Ya? ¿Hice su tarea? Sí, pues toda. ¿Estudió? Sí. Apenas termine le digo a alguien que me vaya a dejar. Ya, porque yo te sigo. Ya, mire, vamos a hacer una cosa. Cuando termine, usted le pide a alguien que la vaya a dejar. Y si nadie puede, me llama a mí para que la venga a buscar, ¿estámos? Sí, es obvio. Ya. ¿Segura? Ya, mi amorcito, ya vaya a cambiarse ropita ahora, ¿ya? Papi. ¿Por qué lo tuyo con mi mami se terminó? No sé, mi amorcito. Ya, venga a cambiarse ropita, ya quiero. No sé, yo me llor. Vamos ¿Qué sabes que no voy a ir, Nayo? ¿Cómo? Es que me siento mal, Sirena ¿Y no que te había ido bien en el médico? Te mentí Ay, Rodrigo No, no me toquí Oye, ya, para, borrorro ¿Qué te pasa? ¿Me la vas a soltar de una buena vez o no? Lo que pasa es que tengo una cuestión muy grave, Sirena Muy grave Pasarán los días, pasarán los años, Nuevas emisiones, otras despedidas ¿Qué pasará con el flaco que no llega? No sé, vos debes estarse cambiando ropa Pero qué cosa tan linda Ay, pero qué precioso, una más grande Achángate para acá, mi pollo y dale un buen beso a tu abuela Mira, Valeria Uy, pero está precioso, está hermosa, Chinita Bueno, quiero agradecerles a todos y a cada uno Por esta función tan encachada que nos mandamos De no ser por el sustito que lo hizo pasar el rodillito Todo habría estado riquetejón, está bien Así que los merecimos otro aplauso Y ahora quiero proponer un brindis por este debut Que fue como mamá para las patas Perdón por el atraso ¡David! ¡David, ven para acá, ven a sentarte con nosotros! Quiero aprovechar que estamos todos reunidos Para contarles que el ladillo Estamos enamorados ¡Gracias! 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 ¡Hasta ya, Marta! ¡Hasta ya, Marta! ¡Hermanita, hermanita linda! ¡Vamos para afuera, por favor! ¿Por qué no te quería entender, corazón? ¡Te dije que el David es tu padre! ¡Ya termina con eso, Olga! ¡Y algo, mamá, que harí! Chinita, lo que está diciendo tu tía es verdad. El David no puede ser tu padre porque yo nunca he estado con él. ¡No te basta con eso, tía! ¡Aún pretendí saber más que mi propia madre, Bu! ¡La Valeria está me respondiendo! ¡Hasta ya, Marta! ¡Háltate de aquí! ¡No deje que pase esto! Olga, háblate, me estás diciendo el ridículo ¡La Valeria y yo sabemos que eso es mentira! ¡Yo nunca he tenido una hija! ¡Sí, tuviste una hija! ¡Ya cállate! ¡Conmigo! Corazón, hay algo que no puedo seguir escondiéndote. ¡Por favor! Yo soy tu madre. Dime cuál es el color que tienen los caminos Dime dónde van a dar cuando viajas conmigo ¿Por qué te ríes? Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza Y me pongo a temblar y tú te ríes Y tú te ríes Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza Y me pongo a temblar en el camino 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 Y me pongo a temblar en el camino